Un grupo encontró un nuevo tipo de ritmo Y decidieron llamarlo jazz Ningún sonido hay que separar Bueno, señoras y señores, nos hemos trasladado a Mar del Plata, a Carlos Paz Estamos en una función increíble que acabamos de ver, pero bueno, estamos en Mendoza Estamos en Mendoza, felices, contentísimos por haber terminado ya esta función Que era más que un desafío, era un sueño Siempre repito, siempre hice Music Hall en Buenos Aires, lo hice muchos años en Chile Y mi gran sueño era poder hacerlo en Mendoza Muy emocionada, muy emocionada también por la respuesta de la gente Y sumamente feliz Tiene que haber demandado bastante tiempo de trabajo, de preparación Todo este tipo de espectáculos, vestuario, ensayos ¿Esto de qué manera puede ser redituable en una sola función? Imposible, en una sola... ¿Cuándo viene la temporada entonces? Lo que queremos lograr es poder crear la temporada en Mendoza Primero porque creo que Mendoza es una ciudad muy importante Es una ciudad que está en un punto geográfico Que recibe un público, no solamente local, el nuestro que tenemos Que siempre está ávido Sino también un nivel de turismo que es exigente Es un nivel de gente que está acostumbrada a ver espectáculos De muy buen nivel Entonces la idea es poder hacer temporadas en Mendoza Creemos que es posible, si el cine lo hace Porque no lo vamos a hacer los artistas mendocinos Necesitando un poco de contención Y ahí está Matardi, como siempre Sentada en mi sofá, chupando cerveza Y nos canto chicle ¡Ay no! Al momento de seleccionar los artistas Me imagino que no tiene que haber sido un trabajo fácil, ¿no? Yo creo que las cosas se van dando de a poco Quizás yo no salí en el momento que dije Quiero hacer el musical ahora Fue de a poquito Empezar a encontrarme con gente en un show, en otro show Hacer los lazos artísticos y empezar a descubrir Fue todo paulatino Finalmente, cuando me di cuenta que estaba a mano todo lo necesario Dije, bueno, este es el momento Y aquí estamos Hemos notado verdaderamente la respuesta del público Vos lo decías recién Ahora, ¿cómo sigue esto? Ahora esperaremos algunas propuestas Y seguiremos trabajando Yo soy un alma bastante inquieta Y adoro lo que hago Y siempre voy a estar haciendo y creando cosas Me encantaría muchísimo poder hacer este espectáculo con cierta continuidad Porque no tengo dudas que la gente lo va a recomendar Y que podemos hacer dos, tres meses sin ningún problema Los fines de semana Bueno, habrá que ver el tema de la sala y esas cosas, por supuesto Bueno, recién conversábamos con Susana Jerez Y dijo de la calidad de los artistas que integraban este varieté Pero bueno, parece que faltó el humorista El maestro de ceremonia faltó Sí, la verdad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien La verdad que fue un espectáculo increíble Muy bueno ¿Alguna vez habías formado parte de un elenco de esta naturaleza? Mirá, yo me arriesgué hace tiempo a hacer algo un poco más chico Pero también éramos bastante en escena Dice, cargados de risa Pero Mendoza no es una plaza Para hacer grandes inversiones Porque son muchos meses de trabajo La misma cantidad de meses que tienen allá en Buenos Aires Para hacer toda una temporada Nosotros tenemos la misma cantidad de meses para hacer un solo día Así que habría que bregar para tener la posibilidad De, no te digo una temporada Pero por lo menos 15 días en cartel O los fines de semana de verano Porque sinceramente hay mucho trabajo Mucho esfuerzo Muchas ganas Mucha polenta Y gente muy, muy talentosa El que tenía un brazo Y la loca Lo pide y dijo No, no, otra vez control de alcohol La gente lo notó No sé si ya podía hablar con el público Pero realmente la pasaron muy bien Te das cuenta Yo veía los ojitos ahí de la primera fila Y me veía reflejado cuando yo veo grandes cosas también En la costa Porque también salgo a mirar por otros lados Pero te digo que no le tenemos nada que envidiar A los espectáculos que se arman en grandes capitales Como en Carlos Paz, en Mar del Plata Y hasta te diría En la misma calle Corrientes Muchísimas gracias Y señores artistas A no bajar los brazos A seguir peleándola Que Mendoza es una plaza Muy importante Y hagámonos valer muchachos Felicidades Feliz año nuevo Y navidad Que ya lo tenemos encima Bueno, felicidades a ustedes Búmeran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!